¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Se rompe! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Ay, calentooo! Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie me voy a cambiar Me gusta la calle, pero toco el dinero vacilo y no pa' regañar Pero nadie me puede sin a mí Para eso José lo pide y lo sufre Donde lo saqué, me lo gasté, qué te importe por mí ¡Ay! ¡A ver más! ¡A ver más! ¡A ver más! ¡A ver más! ¡Buen día! ¿Cómo viste? ¡Que vivas lo que quieran de mí! ¡Uh! Gracias Nacho, me sorprendiste ¡Qué bien arrancar con este tema! ¡Me gustó! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Che Nachito, ahora podés hablar tranquilo, eh Con quien quieras, que ya acordaste Vos sabés que mientras sonaba la presentación Yo escuchaba un audio de un hombre Y yo decía, ¿qué es esa voz? Nadie la está escuchando Era el audio de Nacho Y después Nacho respondiendo lo que escuchamos todos Se escuchó también el audio Pará, pará, ¿qué pasó? No entendí ¿Qué pasó? Primero te despertaste hace dos minutos Primero te despertaste hace dos minutos Un minuto para arrancar Entra, entra, entra Entra, entra Entra la cara Esa cara Que salga blureado, boludo Mirá, me dice, no es posible iniciar video Porque se ve que Nachito me cortó Nachito, habilitame Nacho, habilitame Para arrancarte despertaste hace dos minutos Y después dejaste el micrófono abierto Se escuchó el audio que estabas escuchando Y el audio que mandaste Todo al aire se escuchó Mi defensa estaba produciendo Argentinos por el mundo A las 10 y 6 de la mañana ¿Cómo andan? Buen día, perritos Arrancaron muy arriba Arrancaron muy arriba Qué viernes Algunos no nos las pegamos hasta las 8 de la mañana Como vos, eh Sí, Nachito Tomá un vaso de agua antes de hablar Porque está raro Nachito Esta era la fiesta por la que capaz hoy metías un gol Eso lo dijo ayer o antes de ayer, ¿no? Que estaba por meter otro gol este año No vende humo Ves que ni se acuerda Ves que la gente que miente Tiene que estar todo el tiempo recordando En qué mintió Para que a mí me dé celo Ni se acuerda de lo que dijo Yo no dije que iba a meter un gol en una fiesta ¿Dónde sacaron eso? No, no en una fiesta En el año Hablábamos de que Nati y yo Veníamos de abajo Perdón, Flor, seguís ¿Vos seguís? ¡Uy! 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 Alguien quiso un gol Que digan lo que quieran de mí Poneme la música, Nachito Atención Uh, Nati es la única Boluda, habíamos hecho un pacto No, pero ¿a qué te lo tienen que avisar? Pero pará Juan Sangría viene mañana, ¿o no? Está todo calculado Hoy Hoy, bueno Excelente ¿Por qué soy la última? Bueno, Nati ¿Entendés? Es un cambio Pero hoy activás Y mañana estamos todos Con otra energía En Canón del Año No le gustó, ¿eh? Nati Quiento que teníamos un pacto de amistad Como cuando te comprabas la cadenita Con la medallita por la mitad Y Florencia hizo Me chupa un huevo Prefiero culiar Eso hizo No, pero no íbamos a poder ponernos de acuerdo Hay una diferencia horaria entre la costa y la capital Que no No nos íbamos a poner de acuerdo Florencia, vos también tenías un apuro negra Estabas, o sea, solo en Oculiapos Estabas en Tigre en el medio de los árboles Porque no te podías coger una planta Llegó, ni una noche esperó, ¿eh? Nada, volvió apuradísima Tenía todo ahí preparadísimo La mesa puesta estaba Yo siento que Flor, viste que existe Estar mejores amigos en Instagram Bueno, Flor tiene uno que es como Uno en un nivel más de mejores amigos Que son chongos Entonces yo tiro una story ¿Quién está para hoy? No, jamás Jamás tienen un concepto re errado de mí Bueno, ¿con quién fue? No, no, ay, no No, pará, pará, pará Pará, Flor ¿Con cuántas personas que tenés en mejores amigos tuviste sexo? Uf Buena cuenta Bueno, pará, me fijo en Ali Pero parece que yo me llevo muy bien Con la gente con la que estuve, ¿entendés? Está bien, nadie fuga eso No significa que siga estando No, no, claro Para mí 12 A ver, no sé cuántos tiene No sé cuántos tiene Pará, pará Pará que entra a mi lista ¿Cuánta gente tenés en mejores amigos? Tengo Ay, no te dice la cantidad Yo tengo un montón, chicos Nati es un influencer en mejores amigos también Yo no puedo creerlo O sea, hace contenido para eso Yo digo, ¿cuánto tiempo? Ay, 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 valoralo, loquito Valoralo Doble contenido A ver Está contando Mientras tanto me gustaría que Nati reaccione a la foto de perfil de Instagram de Nacho ¿Qué hace? Una foto de perfil Nada más, ¿sabes que me gusta Banco? Déjenme de dar Gracias, Flor ¿Ves por qué soy mi preferida? Nadie dice nada Cuanto más cool te esforzás por ser, más peli te das Ya te conocemos O sea, te voy a decir algo Nacho, te voy a decir algo Desde que vos trabajás en este programa Ya no podés querer ser cool Ventilás todo Boqueás Estás conmigo Que no soy cool, ¿entendés? Que soy tipo lo menos Ya está, boludo No vas a ser cool nunca ya Ya sos el pibe que habla toda la vida Y no sé qué En una radio de tres horas No es cool Es la gente que no habla, boludo Yo no quiero ser cool, Nati Digo, sacás esa foto del orto Entonces de la media Con dos líneas A ver ¿Vamos a ver tu foto? Sí, obvio Perdón, Flor Pará, pará Porque nos quedamos con algo ¿Cuánta gente que tenés en Mejores Amigos Mantuviste relaciones sexuales? Ocho Ocho ¿De cuánto? Ay, son un montón Un, dos, tres Ay, quiero jugar a eso A ver Andá contando vos, Nati, también Fijate Yo no tengo Mejores Amigos Nada de vergüenza, boludo ¿Qué me hacés? Bueno, está bien ¿Y vos, Nachito? ¿Cuántas tengo Mejores Amigos? 120 No, no, boludo ¿Cuánta gente tuviste sexo Que tenés en Mejores Amigos? Me tengo por acá Es sexo Sexo, sexo, sexo Tengo 52 Pero me parece que me olvidé de una persona Así que creo que son nueve Tu promedio de Garchis es muy alto Muy alto tu promedio, Flor Ya te digo Buen promedio Con la gente con la que salí No es que me cogí a medio mundo Cero Todo lo contrario No, te digo que usás Que ese promedio alto demuestra Que usás Mejores Amigos un poco para eso Para mantener viva la llama de la pasión No, cero Vieron que ustedes Yo los tengo en Mejores Amigos Yo no beboteo en Mejores Amigos No, pero si beboteo Yo si beboteo Beboteo para todos Luego en un posteo y punto No voy a bebotear para Mejores Amigos Está bien, no, está bien Está bien Yo recién me acabo de fijar bien No, yo no tengo ninguno Pero porque mis Mejores Amigos Tengo nueve Son mis Amigos Amigos En serio O sea, yo tomé muy literal Lo que dice la red social Son mis Amigos del barrio Con los que subo ¿Y qué subís? ¿Qué subís a Mejores Amigos? No me imagino cuál es tu contenido Y cosas muy de mis ocho amigos Boludos Somos nueve Claro O sea, yo les hice caso a la red social Puso a mis Mejores Amigos ¿Qué querés que haga? En el que Nos quiero ver cómo formulo esta pregunta A las chicas también ¿Viste que gustamos en Mejores Amigos de varias personas? Sí En el de quién te gusta estar más ¿Se entiende esa pregunta? Ah, a mí me llama la atención cuando me agrega alguien nuevo ¿Viste? Sí Te sentís especial un toque No, pero pará También No ponele Estoy en Mejores Amigos de Oriana Sabatini Amo Me creo Bueno, bueno Es un buen Mejores Amigos Yo me sentí especial No, pará Pará No, pero No creo que tenga todo el mundo Pero cuando Nacho dijo eso Se me vino a la mente Pará, Flor Somos cuatro de acá Que no la conocemos Y a dos la tiene Ah, y ella que la conoce Amiga No es que Esto es toda una pregunta ¿Qué? Nueve tengo yo, eh Nueve como de doscientos que debo tener Mejores Amigos Bueno, bien, 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 Nati, bien Siento que estoy mal por Flor Flor tiene doce de cincuenta Voy a agregar más No, ¿qué doce? Yo dije nueve Dijo doce, chicos No, dije nueve Doce dije yo Ah, estamos mal en Flor y entonces Pero vos tenés menos ¿Vos doce, Nacho? No, no, no Yo dije que Flor tiene doce No, yo no sé No pude contar No, dale, contá, Nacho Dale, dale, Nacho Disculpame ¿Qué tenés que mandar algún mail de laburo? ¿Qué tenés que hacer? Dale, contá Bueno, pará Les quería contar algo A ver qué me den su opinión de las chicas A ver Yo hace un tiempo Invité a salir a una chica Y me dijo que no Que estaba viendo a un chabón Y a la semana siguiente Me agregué a Mejores Amigos ¿Qué onda? Buena onda Buena onda Claro, ¿no? No Ysteriqueo Quiere caerte bien Ysteriqueo Para mí también Ysteriqueo O sea, ¿sabés qué me parece? Que Posta estaba saliendo con un chabón Pero cuando se termine eso Estás ahí, ¿entendés? Claro Yo siempre sentí que tenía muchas chances Y capaz que dormí en invitarla a salir Y me dijo estoy saliendo con alguien La mejor Y después me agrega Mejores Amigos Pará No se quiere perder, Nacho Quiere que estés ahí Para cuando se acabe la situación Buena onda Vos la quieras Porque uno agregue Mejores Amigos Para caer bien Esa es una conversión divertida Para mí Nacho Es cuestión de tiempo, Rey Es tuya ¿Qué pasa Mejores Amigos Cuando subís algo Y no recibís respuesta? Es como que decís Dale, loco Bueno, a mí me pasa Que tengo ocho Entonces es muy factible Que no recibí Igual son mis ocho amigos Pero cuando subo algo Y mis ocho amigos No me responden Digo, dale hijos de puta ¿Pero qué subís, Nico? Tipo, haciendo caca Ponele No 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 ¿Y qué subís? Ah, ya sé Subo aspectos de mi trabajo Que no puedo mostrar En la vida Yo también lo hago eso Pero para eso no Porque si tenés ocho Es porque sos medio asqueroso O ilegal O muy ilegal Yo solo quiero decir Que a mí en Mejores Amigos Me ha tenido Así que significa que me sacaste Sí, y cambié Y no, bueno, bueno, bueno A ustedes los he tenido A todos en algún momento Yo te vi con el circulito Verde ahora que pienso ¿Y por qué no sacaste? ¿En qué momento? ¿En qué momento dijiste? Porque no, no Porque una vez subí algo Y dije Esto es para gente Que me conozca bien No, no, no Que me conozca toda la vida Porque si no se puede Estoy desconfiado Que eso quiato Yo subo las cosas Igual no subo tanto Mejores Amigos Pero Vos subís, Flor Los chivos fallidos Sí Eso está bueno Sí Como la otra cara Igual Ya que sacamos el tema Mejores Amigos Y ayer quedó un tema En el tintero Y Nati diría hashtag Lo estamos haciendo Ayer estábamos hablando Del tema Sexo-amistad Amistad-sexo El sexo corta la amistad ¿Se puede seguir siendo Amigo de alguien Que tuviste sexo? ¿Cambia algo Un aspecto De la relación De amistad Una vez que Hay una relación Carnal Una vez que existe La penetración Bueno La penetración O la fricción Pará No todo es heteronormativo Pará La laca Pero pará En relaciones Homosexuales En mujeres ¿Nigún momento De penetración? ¿Cero? Sí Pueda ver Pero no Bueno Porque ya nos estamos Yendo de temas Preguntándome sobre sexo Nacho sos tremendo Yo no me había dado cuenta Cómo siempre encuentra La manera Para entrar Estás insaciada Le gorchu ¿Querés que te filme Un videíto tutorial? Sí Ay Nacho Qué asqueroso Qué pajero ¿Cómo le decís Sí a ti? No, no, no Sí por favor boludo Pero fue un asco Esa respuesta ¿Un asco? Te hice un chiste ¿Qué hay de asco En eso? Ay sí, por favor Mandá un videíto tutorial Haciendo qué cosa Asqueroso Es tu compañía de trabajo Asqueroso Encima todo Por favor Por favor Desesperá Faltá ese rodillo Por Dios Está más allá Del bien y del mal Falta que le diga Contémosle a la audiencia Falta que le diga Mandámelo por ahí Dropa Así no pierde calidad ¿Sabés qué Nacho? Te veo más despierto Te veo más despierto Que ayer No te veo tan chin Hoy estás con otra luz ¿Me entendés? Hoy estás muy bien Ayer estabas como Apagadín Ayer tuve un casamiento No es que estaba Una clandest Como dice ahí Nicoméjo quieto Era un casamiento Clandestino Claro Me llega un video Bailando Es una clandestina ¿Qué casamiento boludo? Es un casamiento ¿Vale o no? Un casamiento clandestino Andá preguntaba Alberto Fernández Un casamiento Con 500 personas Che Pará Volviendo al tema ¿Qué pasa Cuando uno tiene sexo Con un amigo O amiga? ¿Cambia? Bueno ¿Cambia algo? ¿Se puede Se puede mantener Una relación Teniendo sexo Una amistad de sexo ¿Se puede tener? Porque acá ya no es Si existe la amistad Entre el hombre y la mujer Es dar un paso más De ese concepto Y decir O sea ¿Cambia algo Cuando uno tiene sexo Con un amigo? Nati ¿Alguna vez tuviste sexo Con algún amigo? Tuve Pero dejó de ser mi amigo Porque empezamos a gustar Y nunca volvimos No crees en esto No crees en esto No, pero odio ser siempre La bobe Nati Que empieza con lo conservador Y que no Pero está bien Si fuésemos todos iguales Sería un embol este programa Y aparte Y aparte lo que tiene Es lo que te pasa O sea Vos sos así No, igual No es de bobe Nati O sea Yo revanco Que la gente se coja a quien quiera Te querés coger a tu amigo Cógetelo Desde mi punto de vista Hay algo En la amistad Que no vuelve a ser igual De hecho, a ver Si te coges un amigo Es porque te calienta tu amigo Si te calienta tu amigo Probablemente te lo sigas cogiendo Ya para mí Es como que se pone en juego Algo que después yo no puedo Tipo estar contándote De otros chabones O estar en modo No sé, a mí no me sale Pero quizás porque Eso lo digo siempre Porque quizás yo en el sexo Pongo cosas Y el sexo es un masaje Capaz que sí Un amigo que te hace masajitos Un amigo que te la pone Digo, para alguna persona Será lo mismo Entonces, eso pienso yo Pero como yo tomo el sexo Y lo practico Cuando tengo suerte Que no es el caso De este año todavía Es hoy, Nati Es hoy Es hoy Involucro otras cosas Que no van de la mano Con una amistad Y cuando me pasó con un amigo Fue porque empecé a gustar Y me reenganché Y terminé estando Y nunca más Volvió a ser mi amigo Pará Y hoy por hoy Ya no son nada Ay, pero han pasado 84 años Fue mi primer pibe De hecho, yo ya les conté de él Bueno, pero pará Pero hoy por hoy No seguís siendo fría Estás poniendo de ejemplo Estás poniendo de ejemplo A tu primera vez ¿Qué tiene que ver? Fue uno de los Bueno Ah, bueno, Grego Pero Grego no me lo agarché No, no me lo agarché a Grego Estamos dando Un montón de info Sí, era buena Era buena Era buena esa primicia No, Grego es mi amigo Pero recontra mi amigo Y chapamos Como que primero Nos empezamos chamullando Porque era como que La gente nos shippeaba Y era como Bueno, no sé Debemos tener que chapar Vamos a darle el gusto a la gente Vamos a hacerlo Lo hago por mis hijos ¿Y chaparon? Y lo intentamos Chapamos un par de veces Y un día fue como Tipo, chapamos raro No encajábamos Pero ¿por qué? ¿Por qué chaparon? Si la gente lo shippea Y nosotros nos shippeamos A ver, Grego me parecía Un chico lindo Y supongo que yo también ¿Dónde dijiste, Nati? ¿Te dijo dónde? No, ni me escuchó Ya está, ya está Ya está Dijo Dijo que Dijo que ¿Por qué vos chapaste Con Grego Que lo shippeaban Y a ustedes también Lo shippeaban Y no chaparon? Porque Grego tenía Más seguidores ¡No! ¿Sabés que es igual? ¿Sabés que es por ahí? No Por ahí Nati, acordate una cosita En dos años Dame dos años ¡Oh! ¿Llegás al palo en dos años? No No es cuestión de números Dame dos años Bueno, dame dos años Esperemos que estemos al aire En dos años Sí Dame dos años Y que pasen vivo Me gusta Jugá para el equipo Nachota, dale Me gusta Se pega y nos deja Pero para Nati Sí, me parece que la diferencia Es que vos Involucrás Demasiadas cosas En el sexo O en una relación Y ahí cambia Cuando podés tener algo En una amistad Me parece Pero para mí también No, yo voy a decir algo El concepto de amistad Quizás del que vos hablás Nacho no Pero vos más Nico Como Siento que el amigo Que coge con su amiga Después queda Como una Tipo algo ¿Entendés? Eso pienso Que no es amistad al final Si seguís medio En modo histeriqueo Ya pasó a otro lado Sí, salimos a tomar algo Nos cagamos No, no, no Pero seguimos como Para mí en una amistad No hay modo histeriqueo Pero entonces no te la coges No te la coges ¿Por qué te calienta tu amiga, boludo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Si te calienta tu amiga Chungueala Empiecen a agarchar Pero nada que ver Ahí está El tema Por el que vos no podés Porque vos En cualquier Situación En donde haya Una tensión sexual Querés que haya Una historia de amor No quiero una historia de amor Estoy hablando de calentura, nene Estoy hablando de calentura Pero a mí nunca Un amigo Si me calienta La discusión Nico, quieto No, está hablando Pelotudeces Una revela que diga En cada ¿Cómo dijiste? Porque no lo dio de vuelta Para venderse la Disney La bronca En cada Relación En donde haya Atención sexual Ella quiere una historia de amor No No ¿Podés escribir una cumbia Con esa? ¿La podés dejar En estejárselo? Porque estoy enojando Arre No Porque Yo estoy hablando De algo sexual solamente Pero si a mí me calienta Un amigo Como que pasa a ser otra cosa Me lo empieza a coger Me calienta Y es otro vínculo A mi amigo No me calienta Igual No tuviste Igual sí Tuviste relaciones Sacando del lado La amistad Con quien tenés capaz Buen sexo Pero te sentás A tomar un café Y no Yo tenía ese tipo De vínculo Que yo Como me considero Demisexual Me parece que Es raro Como poder tener Un vínculo O sea Una relación sexual Con alguien Con Que no sé No tenga tema No tenga charla No tenga un mínimo vínculo Pero a veces pasa ¿Te ha pasado eso? Poner en a ti De tener tipo con alguien Sexo Que si me junto Con esta persona Porque la paso bien Pero la verdad Que en el fondo Es un pelotudo Es hasta que aparezca Otra persona No Pero lo que voy Es que de ahí Flor Yo entiendo Tenés buena onda Todo y garchás Y tenés que conocerlo La idea es que sea tu amigo Que sea tu amigo De tipo Lo llamo cuando estoy triste O sea Hay algo que Para mí es como Pero pensemos Pensemos fuera de eso De tu construcción ¿No sería hermoso O re lindo Poder tener un amigo Con el que charlas Le contás tus problemas Te acompaña Te cocina Se quedan de risa Y un día cogen Al otro día No hace falta coger Cada vez que lo ves Tampoco No Yo no puedo Entiendo que haya gente Que pueda en realidad O sea No quiero Yo sé que no podés Pará Yo te dije Si no sería lindo No No me interesa A mí como que no me interesa Mezclar esas cosas No me resulta Nada No lo veo tentador O sea A la gente que me cojo Me la quiero coger Y chapar Y a la gente que es mi amiga Quiero eructar en su cara Fin Y mirá Coger y eructar en la cara A la vez No me da asco A mí no gusta Que el que me gusta Me eructe en la cara Y yo no le quiero eructar En la cara A alguien que me quiero coger ¿Vos querés que te eructe en la cara? No, está bien Nati Sos muy conservadora No, no, no Nico No soy conservadora Boludo ¿Qué se hace Nico Justo El conservador? No, mirá ¿Querés que te cuente Querés que te cuente Mi Para Flor, contá Que es demisexual Que hay gente preguntando Demisexual es una persona Que básicamente Tiene relaciones Sexo-afectivas O sea Tiene O sea Básicamente tiene sexo Con personas Con las que tiene un vínculo O sea Yo no puedo salir a bailar Me chapo a alguien Me gusta Y garcho esa noche Claro Tiene que haber una conexión emocional Un poquito Exacto Total Tengo que tener una mínima de conexión Y algo de la otra persona Lo particular Me tiene que atraer Me tiene que parecer Muy interesante Pero Flor, ¿vos vas a ser Re amiga de alguien Tipo amiga, amiga Nivel Amistad como las del colegio De toda la vida Y seguir con esa amistad Y de repente coger Y mantener Igual el vínculo Sin tocarlo? Espera Te voy a Te cuento una experiencia No, responde Te cuento una experiencia Tranquilizate Natalia Tranquilizate No, te cuento una experiencia Que me pasó una vez Porque ponele Yo Así con mis mejores amigos Tengo un montón de Tengo un montón de personas Bueno, tengo personas Con las que tuve Relaciones Sexuales Pero porque Ya nos conocimos Desde una manera de chonguear Salimos Chongueamos Nos caímos Re contra bien Pero era como Bueno No está como para O sea Siguió el vínculo Pero no nos seguimos frecuentando Sí Tengo un vínculo De una amistad Con quien me conozco Tipo amistad Me llevo Re contra bien Que esto que el otro Y empezamos a pasar tiempo Juntos, juntos, juntos Esto pasó hace unos años Y en un momento Había como una especie De tensión sexual Entre ambos ¿Me entendés? No sé qué era Pero como que Era obvia Y era recíproca Entonces me pareció Como más sincero Hacernos cargo Y tipo Che, qué onda La cara de Nati Pará que te cuente la historia Porque me parece Que vas a estar Un toque de mi lado Porque yo no tengo Pará No me voy a ir por las ramas La cuestión Es que Nada Se sentía tensión 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 Hasta que en un momento Fue como Bueno, che Vamos a poner esto Sobre la mesa Y no nos vamos a hacer Los boludos Me parece Que en un vínculo A mí me gustan Tener vínculos Sinceros Como me molesta mucho La mentira Y la falta de sinceridad Entonces si está pasando esto Pongámoslo sobre la mesa Y veamos qué hacemos Es Para mí denota De una amistad Poco fortalecida El hecho de que pase algo Y no lo charlamos Y hacemos como que no existe ¿Entendés? Cuando en realidad pasa Bueno Ese día me acuerdo Que chap No es que lo hablamos O sea, sucedió Estábamos en un boliche Que esto que el otro Terminamos chapando ¿Eh? Se desconocieron No, no nos desconocíamos Éramos él y yo En una Viendo tipo ¿Qué está pasando? Con permisa Cuestión Chapamos Y cogimos esa vez Y fue como Che, qué onda Qué loco Pero otra Como todo el tiempo Aclarando sobre la mesa Como che Tipo Es solo esto Como te quiero un montón Y demás Pero yo Los dos veníamos Aparte de Regolpeados Del amor Tipo Ninguno Querían O sea Tienes un vínculo Monogámico Y nada por el estilo Y cogimos una vez Y que le mande un saludo Seguro nos esté escuchando Y cogimos otra vez Y así Hasta que un día Hombre o mujer Hombre, hombre Hasta que un día Eh, sí No, no cogí nunca Con una amiga Con una amiga Como que nada Fue como que en un momento Sentí Como che Es Esa Como por las dudas Como hagámoslo hasta acá Porque Qué sé yo Como que no dejaba de ser eso Ahora Flor Seguirá siendo tu amigo Seguirá siendo tu amigo La pasábamos La pasábamos bien en el acto Se convirtió en chongo Boluda Se convirtió en chongo No, no, no No, no No se convirtió en un chongo No podías ser igual de amigo Bueno, allá el momento Que hablás de Tensión sexual Con tu amigo Es otro juego Boluda El amigo Tipo Estás en una Estás relajado Dicela Ya tensión sexual Es cuando estás como No sé Es otro tipo Siento que son juegos diferentes ¿Entendés? No, no, no No son juegos diferentes Bueno, para mí sí Bueno, está bien Lo completé Pero no No había Es extremista No, no había No, y es extremista Yo también soy extremista Por eso la entiendo Pero a lo que voy es como También pasaba eso Como bueno O sea, qué sé yo En un momento fue como Che, amigo Prefiero que Sigamos tipo Amistad ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el riesgo? ¿Qué era lo malo? Porque la pasábamos bien Pero también al mismo tiempo Era mi amigo ¿Entendés? Al menos en este caso particular Porque todos los casos Son distintos Pero reitero ¿Cuál era el riesgo? Engancharse Que dejen de ser amigos ¿Cuál era el riesgo? No, no era engancharse Era como Que no se torne En algún momento Supongo yo Como esto de Alguno quiere coger Y capaz el otro no O viceversa Y como esa cosa De incomodidad Y como Che Como Creo que resolvimos Lo que pasaba Y creo que nos dimos cuenta Que era tensión sexual Desde un lado Más animal humano Que desde el amor Entonces como tipo Te amo Porque te amo Y es uno de mis mejores ¿Qué? Para mí la incomodidad Ahí es en que Después Por ahí Alguno flashea Que salimos a bailar Junto con todos los amigos Y uno dice Hoy por ahí termino Termino en esta Y el otro No está en esa Porque está saliendo A bailar con amigos Entonces por eso Está bien aclarar Y decir Che, che Ya está O sí Pero hasta acá Y listo Total Pasa que para mí Para mí Nati en todo Es un aspecto De tu personalidad No está ni bien Ni mal Vos le buscás El lado De que haya una Te gusta tener una historia A vos no te gusta Para mí coger No, no Dejemos hablar la historia Porque yo puedo agarrar Y coger Y solamente coger Ahora Para mí coger No es como que me hagan masajes O sea Masajes que me hagan mi abuelo Mi papá Nacho Nico Flor Un amigo O un perro Coger No, no, no ¿Entendés? Para mí coger Se pone algo en juego Que no me Me mandó la Frienson Que no me simpatiza Hacerlo con un amigo ¿Entendés? O sea Ok Por eso Me parece que son juegos diferentes Me parece que se pierde O sea Y creo que mucha gente No digo todos Pero mucha gente Que lo hace No se hace cargo Que el bien con la amistad Cambió Y que ahora ya es más Un chongueo Un histeriqueo Y eso No vuelve a Pero pará Pará Cuestión Que esto pasó hace como No sé Cinco años Es una amistad Que tiene como unos siete años Y Hoy por hoy Tipo Está todo perfecto Y nos sentimos Re contra cómodos Cuando estamos juntos En ningún momento Hay incomodidad Y también pasa algo Que es como Hay otro Nivel como No sé si Sinceridad Pero te conoces Una bocha ¿Entendés? O sea No es que te tengo que conocer Como coges para conocerte Realmente No Pero hay como Como Porque estoy leyendo en el chat Que ponen Se rompe la amistad No se rompe la amistad En realidad Depende encima Depende Hay mil millones ¿Y qué es la amistad? No y encima Hay mil millones De tipos de vínculos En algunos casos Se puede romper Sí En otros puede mejorar Sí En otros se pueden confundir Sí O sea Hay un montón Depende de la persona Hay audios ¿Saben qué? Una cosa Antes de ir a los audios Me encantó una frase Que leí el otro día Que dice básicamente que Uno no puede juzgarse Por el pasado Está bien Vamos a agarrarlo con pinzas No vamos a ir a la idea De lo que voy Porque no es la misma persona Que soy Entonces como que Al mismo tiempo Yo Me cogí a mi amigo Hace seis años Pero ni mi amigo Es el mismo Que era en ese momento Ni yo Yo ni siquiera estaba Con mujeres en ese momento Como que ¿Entendés a lo que voy? No es que lo veo Y me acuerdo Yo sí O sea Debo coger Completamente distinto ¿Entendés a eso voy? Sí creo O sea Que puede llegar a suceder Que te cojas un amigo Ya sea Porque Primero lo conoces Desde ese lado Y después tipo La vida Lo lleva a dejar de coger Y ser amigos Creo que eso puede pasar Y también puede pasar Que un amigo Una vez flashees Pero tipo No sostenidamente Digo Si es sostenido Deja de ser amigo Pero también voy a ser Abierta Y decir bueno Es mi manera Y creo que la de mucha gente De entender Bueno Nacho ¿Pero qué pensás boludo? Yo cuando hablo No te no Que te estoy dando la razón No boludo Pero es como que Me aplaudís que digo Es para mí Todo lo que digo Es para mí De mi manera de ver Claro Pero a veces parece Que es como Como que lo decís muy No No se puede Y no es así No sé qué No 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 Entiendo que es mi manera Entiendo que hay mucha gente Que le pasa como a mí Y para mí Hay mucha gente Que es medio negadora Y dice somos amigos Y cogemos Y si haces doble clic Y te pones a mirar Hay muchas cosas de la amistad Que para mí Se perdieron en ese vínculo Y que ahora es más un chongueo Que quizás uno prefiere Seguir diciendo amigos Que cogemos Pero para mí En esos vínculos En algunos casos No todo No generalizo Etcétera Etcétera Se pierden las cosas de la amistad Y termina siendo más un chongueo Me siento que estamos En Estudio Fútbol Y Nati Spagani Che Tenemos audios Sin pedirlos Esto me encanta Así que 11-54-74-06-68 Si querés opinar de esto Pero ya hay audios A ver Hola Hola chicos Buen día Miren Les voy a decir dos cosas La primera Es que Hay que separar Las relaciones sexuales Con el sexo afectivo No es lo mismo Y La segunda Es que Si uno tiene miedo De perder la amistad Porque puede llegar A pasar algo Hay que replantearse Esa relación Si realmente queremos Que sea solamente una amistad Está bien lo que dice Entendí lo último Que si uno tiene miedo De que por Por el sexo Perder la amistad Te tenés que replantear Lo que es esa amistad Según Nacho Ya tendría que decir Para mí Yo creo solo en mi caso Si no estás decretando ¿Cómo es Nacho? Estás tremendo No boludo Pero porque ves que Todo el mundo Cuando opina Opina así Desde el lugar De un estudio Pero vos arrancás Diciendo como No, no puede ser No sé qué Se caga Se caga Pero ella está diciendo Tienen que replantearse La amistad No boludo Yo con mis amigos Siento que el sexo Primero siento que no me puedo Coger un amigo No me entra en la cabeza Mi amigo Me parece lindo Todo Pero no me lo quiero coger Está bien Capaz hasta ahora Capaz hasta ahora Las primeras impresiones Lluvia torrencial Se quedaron en tu casa Entonces agarrás Y ya tienen los dos La amistad Entonces la amistad La amistad está floja Pará 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 ¿Sabés qué va a pasar Al día siguiente? Vas a decir Me estoy enamorando De Agustín No, tenía ganas De coger nada más ¿Entendés? No voy a sentir calentura Por un amigo Y si siento calentura Por un amigo En ese exacto momento Digo No está en mi amigo Me lo quiero coger Va por otro lado O sea Y yo la voy a poner Sobre la mesa O sea Yo no soy Ni en pedo Me trago algo Que me pasa O sea Paja 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 Todo lo contrario Soy la primera que va Y lo hace O sea En el momento No es que diría Ay por miedo A perder la amistad No al revés Si me está pasando algo Reconozco que ya no está Siendo mi amigo Que va por otro lado Pero Lo haría O sea Lo que quiere decir Nacho Lo que quiere decir Nacho Es como que una cosa No quita a la otra Claro Yo no creo Yo no creo que mi amistad Sea menos amistad Por haber tenido Una relación sexual Yo no digo eso Al contrario Tampoco digo que toda la gente Se tiene que coger a su amigo No, no, no Pero capaz que Desbloqueas otro level De amistad Flor, vos también Perdón Nachito Para sostener esa amistad En un momento Decidiste dejar de coger Entonces Evidentemente Hay algo del riesgo Del miedo Que no va tanto De la mano De coger, coger Amigo, amigo Digo Es como un momento Y después O se va para un lado O se vuelve Claro O sea Ahí sí siento Ponele No podría tener Ese tipo de vínculo Que capaz Plantea Nachito De nos vemos Y capaz no cogemos Y capaz Nos vemos y cogemos Ahí creo que hay Hay las cosas claras Porque también uno Por ahí dice Venís hoy a ver una película Con intención De tener algo Y la otra persona No, no Todos avísame Porque para eso llamo a alguien Estoy con ganas de esto De mirar una película Entonces hay que tener Las cosas claras ¿Se entiende lo que digo? Obvio No, pero aparte Yo creo que entra Como No, o sea Yo creo que ahí Sí es muy complicado Pero porque Aparte Una Como somos capaces Las mujeres O que nosotras Nos veo medio mentales Capaz Te ponés a pensar Che, ¿qué onda? ¿Por qué hoy no? ¿Qué le pasó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces ahí sí me parece Que tiene que haber Una claridad entre O estamos en un mood En el que cogemos O no cogemos Igual yo O pasó esa noche Porque bueno Se largó a llover Se cayó la cena Se abrió el bolquillo Yo lo que digo Es que capaz Puede pasar una sola vez Y listo No pasa más Vale eso también Como no es que Si o si Sí O sea Puede pasar Ah, insisto A mí no me pasaría Yo cuando me calienta Ya no puedo volver a ser tu amiga Entiendo que pueda Salvo que el vínculo Se transforme, ¿no? Pero no es como Ay, bueno Cada tanto pinta y cogemos Igual Sí ¿Qué? Mirá que te lo dice alguien Que tiene una edad mental De 75 años Pero tenés todo muy cerrado Yo no me puede calentar Alguien que Eso es lo que me pasa con Nati Pero boludo Me conozco mucho O sea, soy muy mental Y me tengo caladísima No sé No estás permitiendo No estás permitiéndote Al cambio en nada Como ya tenés 26 Y ya sos así Hasta que te mueras Yo sí me permito O sea, obviamente Si un día me pasa Te voy a decir Boludo, qué loco No es que me voy a negar A lo que me pasa Pero me conozco un montón Y para mí son cosas Que van tipo Por vías totalmente distintas O sea, es así Yo puse un amigo Real lindo de todo Pero lo veo como amigo Y no me calienta Del día que me calienta Me caliente Y ya no voy a poder Volver esa amistad ¿Entendés? Salvo que sea una vez Y después No sé Como con grego Que igual ni siquiera Es que me calentaba Porque éramos más Pero igual para No, no Fue chape nomás Eso no te da Ya no está No tiene sentido Ok A lo que voy Es que para mí Sí puede pasar una vez Y después te das cuenta Que no era por ahí Pero fíjate Que por algo No lo podés sostener En el tiempo Tiene que ser como una excepción Al menos Igual Sí, igual No sé ponerle Nacho Si coincidís conmigo Sí me ha pasado Creo que fueron dos Ponele Dos, tres No, mentira Como que sí me pasa que Estoy como recontra inhibida No soy lo mismo Que soy como una persona random Con la que solo conozca ¿Entendés? Sí, puede pasar Puede pasar Es como que me siento un cuadrado Es como No, no, no Me suelto Eso sí te ¿Qué? No entiendo Nacho Dice obvio Si supuestamente tipo Qué bueno Sos amigo Ya te conocés Una masa Y al final Terminás más inhibido Que con el resto No solo Cogemos con nuestros amigos Sino que encima Cogemos mal Es una paja boludo Claro No, pero soy realista Soy realista No siento que todo va a ser Una paja boludo No, yo digo Pero obviamente Que te va a cambiar Un poco de tu estado No es tipo Che Vamos a ver una peli Y de repente Estamos cogiendo Y pasó todo lo mismo Obvio que pasa algo Es una tensión En ese momento tipo Che Somos amigos Estamos cogiendo Bueno Che Llegamos acá Obvio que va a ser raro No es tipo Todo tan natural No, pero en el momento Lo digo que puede pasar En el momento de la acción No sos tan bueno A ver Como que a mí me pasaba Con mi amigo ¿Entendés? Como que yo tenía que hacer Chicos Son excelentes Los miro todas las mañanas No puedo suscribirme Porque no tengo tarjeta De crédito No, no se falta No, no se falta No, no, ella cree que Re con Nati Por experiencia propia Tuve relaciones Estuve con un amigo Y dejó de ser amigo Pero no porque uno diga No Sino porque el tiempo Y las situaciones Cambian Literal Ay, quiero que Ahora quiero que Para arrancar Pará Aclaremos algo Suscribirse gratis Primero Me encanta porque parece Que si no Parece que estamos pidiendo A toda la gente Tipo Suscríbanse Denlo guita Denlo guita Estamos pidiendo guita No, no, no Es gratis Si tiene que Es gratis Tóquelo Van a ver que no pasa nada No hay que poner Ninguna toqueta de crédito Denle like al vivo Que estamos en 500 Y 1500 No hay que pagar Para dar like Para mí Hoy tenemos Hablando en serio A los oyentes Que están del otro lado Hicimos 1000 likes al otro día 1500 1800 Hoy 2000 Me paré Y 60.300 Suscriptores Vamos por 100 Más que Es gratis Tiene que tocar ahí Suscribirse Háganlo Vamos Este Ahora me olvidé De lo que dijo Sobre la amistad Ya Me quedé con eso Si quieren Escuchamos otro Dale Yo me distrajo Todos Me sirvió A ver otro audio Bueno Buen día Chicos Bueno Primero No soy O sea No soy De andar Marchando con mis amigos Nada que ver Pero resultó Que con una amiga así Se dio Este La pasamos bomba O sea Lo volvimos a repetir Después todo Hasta que un día Yo le dije Que me estaba chateando Con una persona Que me iba a ver Con una persona Y se puso Muy celosa Muy tóxica Este Y ahí corté relación Este Siento que no es para todos Y que no te pasa con todos Este Bueno Saludos desde Uruguay Banco Mirá Puedo decir Una cosa Y Nati Nati está levantando su copa Cuando escucha este audio Yo creo que Nati disfrute la charla Porque está enojada No entiendo No, no estoy enojada Pero es refiero A uno expresar sus cosas Y porque no sos Súper abierto Súper cool Súper cojero Te estamos juzgando Nati Y vos solo querés sexo y amor No, no es eso boludo No me quiero coger a mis amigos Me encanta que no te quieras coger a tus amigos Me encantaría que en algún momento Puedas hacerlo Y que esté todo bien o no Pero puedas probarlo Pero para, para, para Nacho Para probarlo Que yo quiero probar boludo ¿Por qué te encantaría? Loco Como quiera ¿Por qué a vos te encantaría? Ya sé Lo que digo es que Es que Tenés razón Nati Hacé lo que tengas ganas Ah y bueno Está bien Pero digo Lo que digo a mí es que Me encantaría Que puedas Probarlo Y que ahí lo confío No sé Bueno me encantaría que pruebes la merca Boludo Que sé yo Claro Dejala tranquila O sea yo no quiero probar Tengo un amigo Es mi amigo Y no tengo ganas de cogérmelo ¿Por qué tipo? Está bien Nati tenés Conservadora no Me encanta que la gente coja Cada lo que quiera Para mí la amistad Y el sexo va por vías distintas ¿Querés o tenés? ¿Querés o tenés? ¿Quién sí tengo? Tengo en huella Che pará Iba a decir igual una cosa Que esta chica Igual Nada Está recontravalido Y aparte yo eso No tuve este tipo de vínculo Blablabla Tuve algo O blanco O negro Dentro del gris De la amistad Pero es re distinto Estar con un hombre A una mujer Más allá de que capaz Sea solo sexo Porque con una mujer Es como Como mucho más amoroso Es distinto Como que creo que Sexo en una amistad Entre mujeres Es mucho más difícil Que entre una mujer Y un varón Lo dije Pará, pará, pará Sexo en una amistad Entre mujeres ¿Es más difícil? ¿Por qué? Bueno, eso es verdad ¿Vieron esa analogía Que hacen de los hombres Que las mujeres Que tienen 20 cajones Y los hombres Tienen uno ¿Alguno la sabe bien esa? A mí me encanta Tener amigos varones Porque son muy simples Y aprendo mucho Esa simpleza Y trato de integrarla Como Creo que Creo que está buenísimo Como que por un lado Me da bronca Porque digo Uy, a veces son re básicos Pero a veces también Son más relajados Y está bueno Poder adaptar O integrar eso ¿No? ¿Te pasa lo mismo a ti? No, sí Lo que decía Nico Es tipo Que el hombre Tiene como cajoncitos Entonces tipo Bueno, voy a jugar al fútbol Abro el cajón del fútbol Juego al fútbol Y no ingresa nada Me junto con los pibes Abro el cajón de los pibes Estoy con mi novia Abro el cajón de mi novia Estoy trabajando Abro el cajón del trabajo Y nada interfiere en el otro La mujer es una cartera gigante Que tiene el fútbol El novio El trabajo Las pibas El boliche El entrenamiento Multitasking Todo es un Sí, multitasking Y todo es una mezcla emocional Digo, todo te afecta En lo otro El chabón cuando juega al fútbol No le pasa nada más Que eso Y cuando está con los pibes Los problemas de afuera No están La mina está trabajando Y está acordándose El problema con el chabón Y que las amigas Digo, eso es muy real Al menos por algo está Y es un poco así Eso Bien, bien, bien A ver un audio más Yo tengo una teoría Sobre la amistad Que entre el hombre Y la mujer Obvio que existe Pero siempre En algún momento De toda esa amistad Alguno le tiene ganas Al otro Puede que pase algo Puede que no Puede que después Se le pase Pero siempre En algún momento Va a estar esa tensión A mí me pasa Y capaz que tiro Una polémica Es que me encantaría Conocer a todas Mis amigas desnudas Como Tengo la intriga No, la intriga Como que quiero Me intriga Me intriga ¿Está mal? No, aparte Viste que Nada que ver Menciona No es de pajero Que me intriga ¿Estás diciendo Que querés conocer A tus amigas desnudas Y decís que no es de pajero? No lo pongas mechisto No lo pongas mechisto Pero lo estoy tirando Como no les da intriga Pero es de intriga Yo quiero conocer Todo en el mundo Pero me intriga Al revés Boludo Yo a mis amigos Lo último que quiero Es pensar como tiene La pija Boludo Eso te iba a decir ¿No les da intriga? ¿No les da intriga a ustedes? No, la verdad que no Y aparte los penes No son lindos Está bien que yo Coja mayormente con mujeres Pero los penes No es una cosa que decís ¿Viste que? ¿Puedo tirar un dato? ¿Puedo tirar un dato Muy importante Servicio a la comunidad Para la gente Que está ahí del otro lado? ¿Una vez me pasó? Que tipo Me escribió un ex chongo Con el que yo la pasaba muy bien Tipo Están mejores amigos Todo bien Y no sé Se ve que andaba Karindi Y me mandó una foto Chicos No manden una foto En primer plano De su pija Porque eso nunca Le va a gustar a una mujer ¿O no Nati? La pija O sea Si la sacás de contexto Es una cosa totalmente Es horrible Es deforme Es buena Es rarísima Podemos hablar De lo raro Que es el pene Está bien La vagina también Aparte Si pones a todas tus amigas Todas deben tener conchas Muy distintas Pero todas las conchas Son muy distintas Pero el pene No es una cosa que vos veis En primer plano La vagina tampoco Pero te excite ¿Me entendés? No hagan eso No manden fotos De su pene Es horrible Perdón Quiero valorar Que Nachito Se abrió Y contó algo Que le pasa Y acá lo salieron a matar Y yo lo dije No Yo no lo maté No, no Pero en el chat En el chat me matan Pero yo dije como intriga A mí me da intriga Conocer la Torre Eiffel Me da intriga Me da intriga Conocer La vida del que os quiero de allá Me da intriga Conocer los cuerpos de nudos No sé ¿Te lo imaginás? 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 No, las conchas no particularmente Pero No sé Me da intriga Me da intriga Me da intriga Está mal tener intriga No, no ¿Te acordás? ¿Te acordás? Como el cuerpo de cada mujer Con la que estuviste 1048 a N No, no No, no No me acuerdo Pero es como No sé No sé Perdón Nacho ¿Te lo imaginás? ¿Te lo imaginás eso? No, no No, no No es que me ponga a imaginar A ver cómo será la teta de Flor Cómo será la teta No Pero 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 Me da intriga No fue la mierda Todo el programa A mí me parece un montonazo esto Me parece un montonazo Bueno, bueno Mechi Mechi Mi compañero de trabajo Acaba de decir Alegre Yo no quiero decir algo Imaginarme Cómo son las tetas El abanderado El abanderado El abanderado de Che, uno puede coger con sus amigas Está todo bien Son amigas Es el mismo que dijo Me da intriga Conocer a mis amigas desnudos O sea, fíjense No A quién votan Arre Por lo menos voy de una misma línea ¿O no? Pero eso no es la misma línea No, Nacho Pero Escuchame O sea, ¿quién va a querer ser amiga tuya? O si escucha esto Tengo un montón de amigas Pero no les digo Un tiro en la concha Hey, Victoria Suárez Se está poniendo Las tetitas de flor Pará Y falta el dato Y estos se ven más grandes Falta el dato De que también Él Se las imagina Madres Porque por ahí también Con alguna comparte Pará, pará, pará Dejen de sacar conjeturas Sobre lo que yo quiero Lo dijo ayer Lo dijo ayer ¿Qué dijo ayer? ¿Qué? ¿Cómo? Que tendría un hijo Con una amiga Para pulgar la cara Ah Ah, mezcló todo Nachito Puede ser Ayer Él dijo Che, yo tendría Pero me están sacando Fuera Me están sacando de contexto Me están sacando de contexto Bienvenido a los medios Bienvenido a los medios de comunicación Hermano No, no te sacamos de contexto Mañana aparece una nota En ciudad.com De Nacho Escarachado No tengo otra emoción Boludo Lo que imagine Las tetas de flor Me intrigan las tetas Bueno, listo Lo dije Me intriga Ah, va subiendo La vara cada vez más Yo pienso Bueno, hasta acá Y no, va un paso más Te fijo que se les fue internet Algo, viste Pará, Nachito Está bien Yo, ¿sabés qué loco? Te banco Te banco Te banco No, es sincero No está tan mal No está tan mal Me parece Perdón, Nacho En el chat Preguntan si también Te imaginás a tus amigos desnudos O te da curiosidad Cómo tienen sus cuerpos Y capaz que me da curiosidad A ver quién la tiene grande Quién la tiene chica Quién la tiene ancha ¿No hablan de eso? Se las ven En el baño Nadie Nadie va a decir Que la tiene chica De mis amigos Por lo menos No, nadie Sí, casi nadie lo dice ¿Podemos llamar A los amigos de Nachi Que muestren la chota en vivo? ¡No, no, no! Bueno A ver un audio Salgamos acá Sí, sí, sí Buen día, chicos Bueno, estoy ahí Escuchando sobre el tema De Si estar o no Con un amigo Y a mí Una vez me pasó Íbamos al cine Cada uno sabía Todas las cosas del otro Y Pasó Una vez Y en el momento Como que fue raro Pero habían ganas Pero Nunca nos dejamos De ser sinceros Ni nada por el estilo Y habrá pasado Creo que dos o tres veces más Y Después seguimos Con la amistad normal Nunca más pasó nada Pero En su momento Bueno Antes del COVID Cine normal Cenas juntos Charlar Y Como que Pasó lo que tenía que pasar Y se quedó ahí Y murió ahí Y Pero nunca hubo una incomodidad Es como que no afectó nada Ok Bueno Ahora en el mundo COVID Mucho mejor lo que yo digo Vos Vas a empezar a ver Cada vez menos gente Por COVID Que sea amigo Y que puedas coger Mandado pájaro a un tiro Es un buen negocio Pero I can't I can't Y can't Yo te veo Un amigo y un garche ¿Está bien? Ya tenés doble chance De contagio Es verdad Es verdad También que te limpie la casa ¿No? El que te coges Sería ideal igual Sería ideal Poder tener un vínculo Con un amigo Amiga Amigue Con el que te llevas Re bien Te juntás a comer Cogés y pinta Cogés bien Te cagás de la risa Hablás Sería ideal Pero lo que pasa Eso siempre lo hablamos Con nuestros amigos Ojalá me calienten los pibes Para poder coger Con mis amigos No, pero no los pibes No los pibes Puedes ser una mujer Y te juntás con una mujer Te cagás de la risa Jugás a la play Mirás el fútbol Y te quejás del laburo Tipo Como todo eso Sería genial Pero yo creo Que el ser humano Es Tan egoísta Y narcisista Por naturaleza Que siempre va a querer De alguna manera Dominar eso Por eso no podemos Tener ese tipo De vínculo Tan Como Abierto ¿Entendés? Porque siempre O sea Como que En algún momento Te pega el ego Y más allá De que no quieras Estar con esa persona Algo te va a ¿Me están escuchando? Ah, porque los veo Tan quietos Como algo te va a Pedir desde la naturaleza Que lo conquistes ¿Me entendés? O que lo domines Creo que Ese es el problema A veces en los vínculos ¿Me entendés? Sí Perdón Hago una pregunta Si es tu amigo ¿No? O sea Que lo querés un montón Que tenés Como principios Y vas Como con una idea Similar de la vida Y sarás un poco Lo que hablábamos El otro día La pasás bien Con esa persona Hay amor real Claro Y macheas En el sentido De que tipo Tienen ideas similares De la vida Que se yo Y además te calienta ¿Cuál es la diferencia Entre esa sumatoria Y una pareja? A veces puede funcionar Y a veces no Que no quieras Estar en pareja Ah, o sea Solamente que vos No querés estar de novio Pero Si querés estar de novio Amigo Que te calienta Ya es la idea La otra persona tampoco Que estén los dos En la misma Bueno, pero es solamente La intención entonces Nico La intención de querer Estar o no de novio Pero entonces El amigo que te coges Es la persona Para, para, para Sí, sí, sí No, es lo mismo Y también sabes Lo que estoy pensando Que si tenés eso Al menos desde mi naturaleza Es raro que vayas A buscar otra cosa Porque estás bien Con eso y pudo Pero para, para, para Desde mi naturaleza Claro, como monogámica No entiendo Una pareja Con su pareja ¿No es una amistad también? Está bien Pero por eso Yo eso te lo entiendo Te estoy marcando Entonces por eso ¿Por qué no? El amigo que te coges No pasa a ser alguien Con quien tenés un vínculo Más como de amor Si da la cuenta ¿Por qué no tenés gana? No, el vínculo del amor está De amor romántico Digo, porque no es tu pareja O tu chongo Si tipo, te llevas bien Compartir principios Te calienta ¿Cuál es la diferencia Entre eso y un chongo? No querés estar en pareja Sí, capaz querés estar con varios Pero Nico Si te ves Está bien Pero no te hablo de monogamia Te ves seguido El amor se termina más rápido Te lo barchás Tipo, va todo lo mismo Entonces es tu chongo un poco ¿Qué título le querés poner? Es lo que es Somos amigos que cogemos ¿Por qué tiene que tener chongo? Novio, pareja Bueno, perdón Pero decir amigos que cogemos También es un título Hay una frase que el otro día Me escribí que me encantó Que creo que un poco aplica Que dice Ojalá que lo nuestro sea un capricho Porque si es un capricho Durará mucho más que el amor Yo creo que Cuando pasa eso De vínculo y de esto Y sucede ese enamoramiento Del que estuvimos hablando Con Nico Apple Pero tiene una fecha De vencimiento ¿Entendés? Como que Nada, es una paja Que todo nos Como que algo se corte Sería genial Como, no sé Poder mantener ese nivel De deseo del tiempo Sí, pero saber que se puede cortar Lo hace más valorable también Si sabemos que todo Es para siempre Y no lo disfrutaríamos igual Todo recallado Recallado Porque estuvo bien lo que dije No nadie me pudo decir nada Sí, sí, sí Pero para mí El error Y hago así Porque no es error Es tratar de catalogar Todo en un cajón ¿Viste? Porque esto tiene que ser así Listo Si nos llevamos bien Y garchamos Entonces somos chongos Pero si nos llevamos bien Y no garchamos Entonces somos amigos Entonces ya está Entonces voy al cajón de chongos Y agarro acá Como Porque es un poco La manera de organizar el mundo Nacho Con las palabras Las palabras Por eso ¿Por qué esto le decís celular? Y porque sí, boludo Porque si yo le digo Pero es distinto Pero es una relación Porque esto le dicen taza Porque en el mundo Le hicieron taza Para poder hablar de una taza Pero vos a tus amigos No los clasificás Por cómo son O qué vínculo tenés Lo que yo quiero Y lo que me parece a mí Lo que yo quiero en mi vida Que ni siquiera todavía lo tengo Pero lo que quiero desconstruirme es Eso No catalogar más A mis relaciones Que sean como tengan que ser En el momento que tengan que ser Para mí muy confuso eso, boludo Para la gente puede ser confuso Para mí puede ser confuso No dudo que sean Que me quieres coger Es tipo, pará ¿Me querés coger O querés ser mi amigo? Porque ahora si me querés coger Las dos Bueno, entonces te bloqueo No, no, no Pará, Nanti Entonces con vos no funcionaría Está bárbaro Pero si te cae bien Bueno, entonces hay que poner Nombres y palabras a las cosas ¿Querés ser mi amigo? Digo, son necesarias Porque yo quiero elegir Si quiero participar Del vínculo que vos querés conmigo O no quiero Obvio Pero con vos Con vos sí Por ahí hace falta Ponerle nombres y cosas Pero capaz que con Flor no ¿Entendés? Pero perdón, así Yo ahí, ¿sabés qué? Creo que me lo he planteado Como que el vocabulario Es un problema En ese sentido Pero para un montón de cosas Porque siempre es mucho más limitado Que lo que uno puede llegar a sentir ¿Entendés? Entonces a veces es muy difícil Darse a entender Y yo creo que Le damos mucha importancia Como seres mentales A las palabras que decimos En vez de como poder conectar Con lo que el otro Realmente está sintiendo Está bien, yo soy una persona Que ve un árbol Y capaz llora Y va y lo abraza Pero ¿Me entiendes? Pero a lo que voy Es como Me ha pasado De no poder definirle A la otra persona Lo que la amo Porque no me entran Las palabras Como en ese tipo de vínculo Y es un bajón Porque en el fondo Capaz El otro no lo entiende ¿Y por qué eso? Porque a veces Como que no hay palabras Como que creo que el problema Está en eso también Como que hay un vocabulario acotado Tenemos que agregar más palabras Para nuevas formas de vínculo Que están creciendo Y que se están deconstruyendo Y que quedaron obsoletas Del pasado Y lo que me parece clave Es que Somos muchos tipos de personas Claramente Nati Y yo pensamos distintos Entonces mi relación con Nati Capaz que tiene que estar Sí, mucho más clara Que mi relación con otra persona Que por ahí puede llegar A ser más parecida a mí Que no hace falta Pasa que vos Nacho Vos Nacho vivís más La vida Más A ver No es que vivís más la vida Te dejás llevar más Nati necesita otras estructuras Y de hecho Yo creo que estoy más Del lado de Nati Que de tuyo Pero tampoco es que necesito Yo en mi vida Me dejo llevar Pero me dejo llevar Y me suceden estas cosas Que digo Que yo las reconozca Y las pueda palabrar Porque me encajan bien En las palabras En mi caso No significa No me dejes llevar Si a mí el día de mañana Me gusta Me quiero coger un amigo Y que siga siendo mi amigo Yo no voy a agarrar Y decir no Porque no encajan mis estructuras O sea Yo quiero ser feliz Y voy a ser siempre Lo que me va feliz Y lo que sienta Y para mí mandan Lo que yo siento Ahora me reconozco Me conozco bastante Y lo apalabro Y lo explico Pero no es que no me dejes llevar Me dejo llevar Y soy esto Eso pasa Claro Pero por eso Como somos tan distintas Las personas Hay gente que va a necesitar Ponerle un nombre A esta relación Y hay gente que no Yo no pretendo ir por la vida Somos todos libres No sé qué No sé qué Cuando otra persona me dice ¿Pero qué somos? ¿Qué? ¿Entendés? Como Es depende de la relación Con la que tenés Con cada persona ¿Qué? Me dice Me dice Mechi Que hay un audio revelador Dos Es ese A ver Escuchémoslo Apareció el ex chongo De Algune Sí, sí Negro ¿Qué te haces el open mind Si toda la vida moriste Por Mechi Tu íntima amiga Y Y sostenías que no Que no daba Y eran amigos Ponelo de vuelta No chicos Pará Es muy fuerte Pará Silencio No lo escuché No lo escuché A ver Pongamos vuelta Negro ¿Qué te haces el open mind Si toda la vida moriste Por Mechi Tu íntima amiga Y Y sostenías que no Que no daba Y Eran amigos Ay no Ahora ya está mentirá Ay no Pobre Nacho Lo respuso Chicos Igual Tranqui Yo puedo hablar O sea Estuve enamorada Uno cambia igual Yo lo voy a bancar a Nacho Uno cambia Y aparte Puede tener ganas de hacer algo Y sentir que no Justamente por los mandatos Y un día decir Che me cago en los mandatos Toda la vida Eso El que habló Es un amigo Que se llama Pájaro Que lo vi ayer en casamiento No lo vi hace un montón Fue al colegio Toda la vida conmigo Le mando un beso Mechi es una amiga Con la que ahora Somos muy amigos Tenemos una banda Ella canta Es hermosa No no es Mechi Mechi No 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 Mechi una amiga Del colegio El tirombón Mechi es nuestra productora Este audio Aparte Yo estuve enamorado De Mechi Toda mi vida De Mechi Mi amiga Del colegio Primaria Y secundaria Hasta ahí Como la amaba De cuando éramos chiquitos Después nos hicimos tan amigos Y ya no me pasa más eso Ni cogería Pero te gustaría verla desnuda No No a Mechi ya no Dale A ver como son sus tetas Nacho Estuvimos hablando de eso Toda la sección Perdón Quiero tomar algo Que vas a decir Después nos hicimos tan amigos Que como que ya no te la quisiste coger más Como que hay algo en la amistad Que cuando es fuerte fuerte Y mucha mucha No va a decir Me corrijo Me corrijo Después se me fue esa sensación sexual O esa atracción sexual Que cuando era chiquito No era atracción sexual Pero va de la mano Nacho Con haberte hecho más amigo Te hiciste más amigo Y ya cuando No O que ya no me pasa eso No me pasa eso Que me pasaba antes De que me atraía sexualmente Para mí tiene que ver con eso ¿No te parece que puede ser Que va de la mano Que la amistad Puede ser Entonces como que la amistad No va tan de la mano Con coger Cuando te querés coger algo Porque amigo medio pecho A veces Yo creo que lo que a veces También puede pasar Es que no es recíproco Entonces Uno Entiende Que quizás Ok No es recíproco Pero te adoro Y te quiero seguir teniendo en mi vida Entonces entiendo Que el límite es hasta acá ¿Entendés? No Yo simplemente fue Ahora lo estoy pensando ahora Porque me saltó Mi amigo con el claude Nunca lo No Con Mechi Con Mechi ahora le digo Che Yo ya sabía que yo de chiquito Estaba enamorada de ella Pero después ya no me pasó más No sé si lo puedo explicar Como si Es porque somos más Amigos Es porque crecimos Es porque no me No me pasa más No me pasó más No sé No me pasó No me pasa Muy bien Negro Qué interesante Fuerte el audio de tu amigo Escuchá la voz Y la voz Y la voz también Pájaro Estuvo buena la fiesta ayer ¿No? Pájaro Lo diste todo Otro tema De pájaro Que lo tiró ayer Otro tema Para charlar otro día Infidelidades Lo podemos charlar otro día Que es infidelidad Y que no Pero me parece que es un buen tema Para hablar otro día Es otro tema Qué temón Ahí nos agarramos A las piñas Ayer metió unas datas Metió unas datas Guardémoslo Guardémoslo para el lunes El lunes arrancamos con eso Dale Hablamos de eso Perdón ¿Hay más audios? ¿O no? Pregunta A ver Preguntado Ah Tiremos Míles Pongamos Hola chicos Tiremos Tiremos Pero yo cuando me hago El café No me lo hago Con amor Me lo hago rápido Todo apurado A ver si Está muy mal Porque si lo hicieras Con amor Sería mucho más rico Y tendría otro contenido Y te haría bien Con amor Flor Me levanto temprano Me acuesto a las 4 de la mañana El programa que vengo Que no me cuesta bajar Bueno Pero es parte Pero es parte De vivir en piloto automático Si Si tenés la conciencia ahí puesta O sea Ya sé Ya sé que es re friki Todo lo que estoy diciendo Pero O sea Y también me hice hoy El mate Casi sin pensarlo Pero si estuviéramos ahí En el momento presente Haciendo cada cosa que hacemos Sería distinta Generalmente todo lo que hacemos Tenemos la cabeza En otra cosa Nunca estamos donde En realidad estamos ¿Entendés? Cuando les cocine Cuando les cocine Se van a dar cuenta De lo que es cocinar con amor ¿Cuándo va a pasar eso? Sí Cuando nos juntemos Cuando vuelva Nati Este finde Oh Nati ¿Te podés volver Para una comida de Nachota Y después Mostrás las tetas Él se queda tranquilo Y después te volvés a la costa? Se saca las dudas Se saca la intriga Me lo imagino a Nacho Dándose vueltas Viniendo con los platos Diciendo Bueno Si quieren comer Flor Nati Es hora ¿Puedo tomar una pic? Por si me olvido Mejores amigos Una pic en este momento Pará Quédate quietito un rato Otro mental Otro mental Otro mental Eh Perdón ¿Alguien iba a decir algo? O vamos a escuchar otro audio Otro audio, ¿no? Ah Nati iba a decir algo ¿Yo? Otro audio Hola chiques Yo creo que si estás con un amigo Y lo conoces Sabes un poco Cómo va a funcionar El momento de estar Sexualmente con esa persona Después nada La vida te puede dar vuelta La tortilla Pero La realidad es que No sé Le conoces Bien Me confundió Que hablo tanto Inclusivo Al final Le conocé Esto De CNSL No Empiezo a pensar Que lo que a mí me pasa Es que tengo una concepción De amigo muy hermanada Ah Bueno Bueno Ahí está Ahí está Entonces no es tanto La concepción del sexo Sino también la concepción De amistad Que tenés Claro Yo cuando digo amigo Es como Ahora Ejemplo Sin generar nada Nacho O sea Yo no lo considero Mi amigo Si vos capaz Nacho Una relación como esta La considera Bien Nacho Mejor boludo No Boludo digo Pero digo Yo a un Nacho Si me lo podría coger Entendés Más allá de Nacho O sea No seamos Nachota Es real otra vez No boludo Nachota sigue vivo Que no Yo quiero decir algo Ayer también Ayer también Tiró algo Nati De Que fue lo que tiraste Si estamos juntos Te lleno de besitos No sé qué Yo todos los fragmentos Estoy tirando En esa parte del programa Pero estoy tratando No has subido a Instagram Si quieren Facebook Arroba Nadie Dice Nada En el último video Pongan like Compartan lo que sea Ahí va Estoy tratando de pensar Que quizás es eso Como que a ver Un pibe Con el que yo tengo buena onda Que es del grupo de amigos Pero no es Mi amigo Con esta concepción Hermanada Que tengo yo A ese sí me lo cojo ¿Entendés? Claro Yo cuando hablo de amigo Hablo de muy muy amigo Y es parecido Lo que vos decías De tu amiga Que cuando se hizo tan amiga A esa tampoco Te la Entiendo perfecto ¿Me entendés? Quizás es eso Nivel de confianza Y amistad Cuanto mayor nivel De confianza Y amistad Menor nivel De atracción sexual Claro Exacto Muy bien Me gustó la ecuación matemática Bien Siento que Nacho Cuando va a la juntada Con sus amigos Y amigas Las miras Entran así No 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 Nacho dijo Lo que no dice La mayoría Para la mayoría De los pibes Yo dije que es intriga No dije que me calientan Las tetas de mis amigas Yo dije Me encantaría saber cómo son Quieres saber el tamaño Del pezón grande Chiquito Qué impresión eso Hay pezones que son feos Por suerte no me tocó Pero Para mí no hay No hay feos para mí Hay pezones que son tipo Un pati Ah Sos un fanático De las gomas Nacho Ah Ah ¿Te gusta mucho? Es feo decir Hay pezones que son feos Porque qué hace No bueno No 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 es verdad Pero Para uno Para uno Para ahí sí Será porque Mis pezones son pequeños Bueno Voy a hablar de mis pezones Yo creo que algo Que uno nació con eso Y se lo ve todos los días No se da cuenta Que es feo ¿Qué tal pequeño Flor? Monedita de cinco Monedita de cinco ¿Una melba? Mira como este Como el botón No pero es arpado como Los cuerpos son todos distintos Hablando postas De tipo de las vaginas Eso mentía Eso mentía a mí No no Me retracto y tenés razón Nati No es que hay lindos ni feos Me llama la atención Como pueden haber Viste que hay hasta distintos colores Más marrones ¿Por qué estamos hablando De los colores de los pezones? Vos saliste hablando Vos sola No pero tiene razón Yo entiendo un poco Voy a salvar a Nacho Cuando habla de la curiosidad No hace falta que me salves Porque Bueno No cagar Entonces sos un pajero viejo A lo que voy Es que postas Que son re distintos Los cuerpos desnudos Muy distintos Como que eso De que son todos igualitos Es como de las películas Y de la No sé De ver fotos de modelos Pero en realidad Es un mundo cada cuerpo Y entiendo Es intriga No me pasa igual Pero entiendo Es intriga Como me da intriga Creo que la única Bueno no La única pija que conozco No es la mía Pero porque vi videos Pero Nacho Pará ¿Podemos hablar algo? ¿Algo en serio? Porque si estamos diciendo Que la amistad Yo estoy hablando en serio Desde que arrancó el programa Estamos hablando todo en serio Pará ¿Pero podemos hablar algo Que nunca pensamos? Que está muy bueno Me parece Capaz es una garcha Estamos hablando De que la amistad No está en amistad Si hay sexo en el medio Y demás Y lo que piensa cada uno Ahora Cuando hay una amistad De una parte Pero de la otra Hay una intención ¿Entendés a lo que voy? ¿Cómo? Cuando uno quiere coger Y el otro no Y el otro solo quiere ser amigo ¿Cuál amistad es La amistad que tenía Nacho Vamos a ponerlo en concreto Con esta chica Si en realidad Estaba enamorado de esa chica ¿Entendés a lo que voy? Es amistad porque él tolera Y más allá de poner Pone la amistad por adelante De su deseo Pero al mismo tiempo Si ella sospecha Que él está enamorado de ella Como ¿Se entiende a lo que voy? ¿Estás hablando de este caso Del audio? No, estoy hablando en general Ah, no Pero vamos a poner tu Vamos a poner tu caso concreto Como para que se entienda mi idea Claro Siempre generalmente Como que Todo fluctúa Y todo es cambio No es que uno está siempre Todo el tiempo igual De hecho hasta nos pasa a nosotras O nos pasa a nosotras Nati Cuando te viene el periodo O demás A veces tenés ganas Periodo No hablo de ninguna persona en particular Hashtag periodo Tipo ganas de coger O ganas de no coger O estás asexuado O estás sexual Entonces Como que ¿Hasta qué punto? ¿No? Porque Son dos personas Y hay un universo Dentro de esas dos personas ¿Entendés a lo que voy? Sí Como que no siempre va a ser Todo el tiempo recíproco Capaz Fue siempre Capaz Nati Estás con un amigo Que es tu recontra amigo Y ese día Tu amigo está más caliente Y te mira con otros ojos ¿Y entonces? ¿Qué? Yo lo que entiendo Que voy a decir Flor Es que yo tengo esta concepción Que no, no, no Amigo no Y capaz mi amigo Un tiro sí le pinta Claro La voy a empeorar acá Sobre todo si tiene pene Eso La voy a empeorar acá Para que me digan Conserva y Generalizadora Y la Concha del Mono Para mí los pibes Son más de priorizar Y de tener más ganas De garchar Y de subestimar O no darle tanto importe Estoy generalizando Y quizás Nacho No sea el ejemplo Te banco, te banco Seguí por ahí Reina Ahora te ayudo Gracias Reina Voy a necesitarte Que quizás el pibe Más de tipo Como que no le importa Tanto tener amigas Cree que las amigas Son para ver si se las puede coger No le da tanta importancia A los amigos Los amigos son los pibes Generalizando Digo La mujer sí quizás Le da más entidad Importancia Un vínculo de amistad Y el pibe dice Che si me la puedo coger Mejor Entendés Eso Flor ayúdame Yo creo que en realidad Viene desde lo Como Como que creo que es cultural Y desde lo heredado De que Como la mujer Tiene muchísimo más tabú En el tema de lo sexual Capaz Tenés ganas De cogerte a alguien Pero ni siquiera Hasta vos te das cuenta Porque Hay una historia De represión Heredada constantemente Y que no esté más allá De la deconstrucción Y el pibe No la tiene Viste que el pibe Si quiere coger Va y coge ¿Entendés? Y como que la mujer Capaz tiene más mambos Pero no mambos de complicada Sino que nosotras Heredamos Otras cosas Perdón Datos Y ellos Ellos heredaron Todo lo contrario Heredaron coger Coger Lo más importante El que más coge Más gana Entonces sí Las amigas son para coger ¿Para qué te vas a hacer amigas? ¿Entendés? Bueno, pará, pará Eso puede ser más de chico Después más de grande Ya cambia En general un chabón random Así no es que tiene Un montón de amigas Súper amigas O sea, no sé Tengo esa sensación Puede ser que sea más de chico Pero un poco es así La mujer quizás Le da más importancia Al vínculo de amistad El chabón dice Bueno, la puedo coger Me la cojo Y no me importa Pero porque capaz El hombre no le pone El nivel de peso Que una capaz le pone Como al sexo Pero porque Una tiene que atravesar Un montón de capas cosas Y de construcciones Y demás Para llegar a eso Y el hombre capaz Tiene el punto Como que yo muchas veces Me planteé esto ¿Por qué el hombre Tiene como una sexualidad Mucho más libre A diferencia de la mujer? ¿Entendés? Y es como que No creo que O sea, si somos Re contra distintos Pero creo que viene más Desde un lugar cultural Y desde lo heredado Que otra cosa No sé, siguen habiendo culturas Donde la mujer Se le corta el clítoris Para que no tenga Placer en el acto sexual Como Qué sé yo, ¿entendés? Como que creo que Esas cosas repercuten En el colectivo ¿No te pasó mil veces De tipo Querer sentir que Querer hacerte amiga de alguien Y la mejor Y cuando el chabón Vio que no podía coger Chau O sea, a mí Tipo La historia de mi vida ¿Entendés? Decir Ay, tipo ¿Qué más a este pibe? Re sería su amiga Llegándome bien Y de repente Se me tira Le corto el rostro Y chau Es como que Yo quiero ser amiga Ellos quieren coger Como que No, y ni hablar Y ni hablar De ser simpático Ni hablar del ego Del hombre Que tipo Los admiro Me encantaría tener Esa autoestima De que voy capaz A un kiosco Y te digo Me das dos pesos De free puff Y él ya piensa Que me lo quiero coger ¿Entendés? O sea, le sonreíste Tipo, claro O estamos hablando De algo Te tiro una data Y él ya piensa Que en realidad Yo me lo quiero coger Solo estoy hablando Con vos Y no es que sea Una inocente Es que vos Tenés la idea fija Man Bien Para mí Coincido Para mí coincido El hombre Tiende Generalizando Como dice Nati También Tiende A A buscar Un lugar sexual En cada relación En donde está Con alguien que le gusta El hombre Con el Porque Entre los gays Pasa también No sé Decime vos, Flor Que por ahí conocés más Entre amigos Gays Hombres ¿No tienen más sexo también? ¿No son más liberales En ese sentido? No sé si entre amigos Pero sí te puedo decir Que cuando voy Un boliche gay Veo como los Tipo El chabón es como Te miró Se miró el otro Pum Se chapan Tipo Es como Como a lo que voy Es como que lo tienen mucho No lo tienen reprimido Básicamente Sí, sí Más Porque la mujer Un poco Lucha hasta Sin darse cuenta Un toque para eso ¿Entendés? Como que digo ¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Entendés? Como que digo Está bien que mi sexualidad Pasa por otro lado Y yo soy distinta Y me gustan otras cosas Y bla Pero ¿Se entiende a lo que voy? Como que Yo creo que los hombres Sí, el hombre es gay Y yo creo que coge un montón Quiero decir algo Hoy vamos a tener Argentinos por el mundo Así que si nos estás mirando De cualquier parte del mundo Y nos querés Contar qué haces ahí De dónde estás Ya te podés poner en contacto Con la producción Y cuando haya alguien Avísennos Y lo tiramos al aire Y lo ponemos en este tema también Y vamos a preguntar de esto Pero desde la parte del mundo Que esté Así que en cuanto esté Mechito Mech y Nachito Avisen y tiramos al aire De uno ¿Alguno quiere decir algo? O ponemos un audio De algo Que Es verdad que Como Mina Dicime Flor Si te pasa Como que cada vez que entablas Un vínculo con un chabón Hay un momento en el que Como que tenés que dejar claro Que no querés coger ¿Viste? Tipo ¿Por qué? Siempre le tengo que aclarar ¿Ustedes se sienten en esa presión? ¿Posta? Sí Cuando alguien quiero Me pasó hace poco con Lo podemos hablar Con un amigo de Mechi ¿Te acordás? Que lo hablamos Sí Otro día De Mechi Acá productora No importa No volvés Como que un pibe buena onda Yo me llevé re bien Yo me acuerdo que le dije a Mechi Al otro día Volvés que no me quiera chapar Y como que yo Ya le hablaba Tipo amigo amigo En los audios ¿Viste? Por demás diciéndole amigo Sí Y aún así Tipo un día Fuimos a una juntada Qué sé yo Y le digo Uy me gustó un pibe No me dio bola Y me dice Sí igual no daba que estés ¿Por qué? Porque te quería chapar yo Y yo tipo No la puta madre ¿Qué de mis señales Estuvieron mal dadas? Como que siempre hay que salir Del closet De decirle al otro Que solo querés ser amiga ¿Tenés siempre? Tipo en algún momento Y hasta a veces No te agarra la batiseñal Pero igual Es zarpado que ustedes Se sientan en la presión ¿Vos también Flor? ¿Te sentís parecida a Ana? ¿Tiene sentido? Sí O sea estoy tratando de pensar Como en lo más actual No estoy conociendo Como tantos varones nuevos Y tanta gente nueva Pero sí poner Ayer hablaba de un caso de esto Tipo me crucé a un chabón Tipo colega Conocido Me acuerdo Hace unos veranos Y hablábamos Y cruzábamos palabras Y no sé qué Me tiró Y el chabón Todo lo que le tiré Después me escribió Pensó que yo le había tirado onda Y yo tipo Como No Y como que La mujer tiene que pensar Todo el tiempo O sea en realidad no A mí lo que me pasa es que Tipo Soy yo Y soy espontánea Y después bueno Capaz el chabón se me tira Y O clavo visto O te doy a entender qué Pero si no La mujer generalmente Tiene que tener ese doble pensamiento De Lo que estoy diciendo Está sonando como para que esta persona Piense que yo me la quiero coger Y eso Es recontraestresante Pero También También es eso ¿Viste? Como el hombre está todo el tiempo Como que no le importa Como que No creo que Hombre con el que habla Hombre al que le guste O capaz no tiene ese problema ¿Entendés? Y todo lo que hace sombra Y respira Se lo quieren coger No lo sé Pero entendés Como Re sí a lo de Nati Re sí hay que aclarar Hasta en situaciones Hasta en situaciones medio No sé si laborales O de tipo Estás arreglando algo Con el chabón del hotel Y de repente decís Uy esto va a sonar Que tipo Todo ¿Entendés? Tenés que estar Tipo Súper pendiente Porque a la primera Que sos un poco más copada De lo normal O tirás una Tipo Yo lo tenía que decir Ay si le digo amiguito Va a quedar Cualquier amiguito Le está diciendo ¿Entendés? Como yo re hablo Pero ya estabas pensando Qué decirle Para Para que No pensara Que te lo querían coger Y con otros ¿Entendés? Cuando hablaba Para arreglar algo No importa Siempre tipo Ay no Va a quedar como Que tipo Una paja ¿Entendés? Estar todo el tiempo Atajándote de algo Que no No, no Ahí me pongo en su lugar Y ese es incómodo Es incómodo Porque es como dice Flor Tenés que estar midiéndote Todo el tiempo Y no siendo vos Y A veces sí te cabe la persona Pero vos O sea Nico ¿Entendés que Si vos vas al chino Y sos simpática con el chino El chino piensa que vos Sí, sí, sí Hay un machismo Hay algo ahí En donde Que de hecho Hasta me hago cargo Que muchas veces En grupos de amigos Así En donde viene alguien nuevo Decís Uh, esta mina O sea Te retiro onda Le decís a un amigo ¿Viste? Cuando por ahí ves Una situación de mal Y no Es que buena onda Y eso Y es hasta ahí Es zarpado Es zarpado No me había puesto a pensar Hasta que no lo dijeron así Que les pasa eso Porque creo que a los hombres No nos pasa Va, estoy tratando de pensar ahora Creo que no No pasé por una situación así Pero no solo eso Sino que como que tienen O sea, realmente Yo generalmente La gente con la que quiero estar No pienso que quiere estar conmigo ¿Entendés? O sea, a veces sí Decís como Che, restá conmigo Y a veces no Pero los hombres Es como Siempre tienen ese nivel De seguridad Que decís Uy, cómo los envidio Boludo Tipo Así como pueden caminar A las once de la noche Tranquilos Que no creen Que nadie va a venir A romperles el orto Piensan que cualquier mujer Que tipo cruza Y los saluda Por buena onda Es como Uy, ya está conmigo ¿Cómo viven con ese nivel De seguridad? Yo siento que no sé Quién sería con esa autoestima No, y también es cierto Que si un pibe Ponele que pasa la inversa Que sería que Yo flasheo Que el pibe Tipo está conmigo Porque es copado Como El pibe se va a sentir Menos incómodo Si yo Voy e intento algo Que como nos sentimos Nosotras cuando Nos Nos abordan ¿Entendés? Como que hay algo Que está dado de esa manera Que cuando ponele que Yo Como el pibe es copado Digo poniéndolo la inversa Como el pibe es copado conmigo Yo enseguida pienso Ay, tipo Me tiene ganas Y ponele que yo Le tiro onda Porque como está todo Culturalmente El pibe se va a sentir Menos incómodo Que yo cuando Porque por ser buena onda Con un pibe Viene y tipo Me empieza a abordar Que naturalmente Hay algo jerárquicamente puesto Que yo me siento Como un poco más Ay, ¿cómo le digo que no? ¿Y qué hago? ¿Y por qué? ¿Y habré hecho algo mal? ¿Qué? Tipo todo un enroje Que me hago porque soy mujer Y que soy una trola Porque di la sensación Que Digo, hay todo algo Armado ahí El chabón no se va a sentir Incómodo Si la mina flashea Que le tiene ganas Sí, es verdad Es verdad Es verdad Y es una deconstrucción Que hay que No sé cómo se genera Eso Cómo se genera Ese cambio O sea Es más de parte nuestra Creo que Todo es de parte nuestra Pero Pero es verdad Que sigue estando Y sigue pasando Y es incómodo Para las minas Estás todo el tiempo Midiéndote Y no siendo Como tenés ganas De ser por ahí Y viste que siempre No es que si sos una perseguida Pasa que Realmente después pasa ¿Entendés? Lo ideal sería Que te chupa un huevo Que le podés generar al otro Y que chao Y que se excluya ¿Sabés qué Nati? ¿Sabés también De dónde creo que vienes? Porque recién decías Y la otra vez también Nos planteaste algo en el grupo Y a mí me quedó Dando vueltas en la cabeza Esto de decir Como Qué incómodo Llegar a la situación De decir que no Porque Se nos enseñó Todo el tiempo Que tenemos que decir que sí ¿Entendés? O sea No tendría que ser incómodo Decir que no Porque para el hombre No es incómodo decir que no Es para nosotras Incómodo decir que no Porque siempre se nos enseñó Lo contrario No completamos lo contrario Más allá de que estemos En una generación Que deconstruye todo Y desde lo mental Yo lo puedo decir Pero en el cuerpo Y energéticamente Me pasan otras cosas ¿Entendés? O sentís culpa ¿Entendés? Y es como No deberíamos sentir eso El otro De hecho Ni cómo ponerle Vos Viene una mina Se te tira En un boliche ¿Te da culpa decirle que no? ¿Te pone incómodo Decirle que no? Un poco incómodo Sí Pero Pero lo hago Pero no Pero sí No lo hago Nosotras como mujeres Creo que damos mil vueltas Como para no herir La susceptibilidad del otro No Y hasta veces Creo que Hasta veces después Capaz Terminás como No siendo clara Y después te dicen Histérica 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 Solamente porque Quisiste tener tacto O no ser un hija de puta O no ser sentir mal al otro A la hora de rechazarlo Ahora hablando de esto Me acuerdo Siendo Siendo más chico Que me pasaba mucho Yo siempre fui Medio tímido ¿Viste? Y de no tirarme a la pileta Si no veía Que me iban a decir Que sí Como le tenía miedo Al no de chico ¿Viste? En cuanto a encarar a alguien Y siempre fui bastante dormilón Por eso Y muchas veces me pasaba Que decía Esta piba No sé si tiene onda O es así Es buena onda No más Y siempre con mis amigos Oh boludo Dale Te dejo Y siempre Por demás No Después veía Mis amigos Que eran todo lo contrario Que veían un hilo De algo Iban para adelante Y por ahí terminaban ganando Y decía Que bueno también Eso ¿Viste? Como siempre con respeto Porque uno Dicen que no Y listo Con las dudas Siempre un rolito Bajo el brazo ¿Un qué? Una bolsa de rolito Claro Claro Tal cual Por ahí pensaba Una remera que diga Soy copada siempre No es que te quiera agarchar Es buena Uy sí Sí Re sí O sea Y entre paréntesis Abajo chiquito Bueno A veces sí Y entre paréntesis